Bienvenido al canal oficial del Padre Mario Castañeda, sacerdote católico. Suscríbete en sus redes sociales y goza de material exclusivo. Catequesis, charlas, prédicas con veracidad en sus mensajes, sencillez, entrega y carisma. Todo aquí, en el canal del Padre Mario Castañeda, del Ministerio Palabra Viva. Hola amigos, hoy quiero creer que estás experimentando en tu vida victorias sobre cada una de tus luchas. Suscríbete en el canal de YouTube del Padre Mario Castañeda y toca la campanita para recibir notificaciones de nuevos materiales. Dale like y compartir y hagamos más extensa la evangelización. La generosidad de Dios es incomparable y poderosa y te invito para que juntos la celebremos en este nuevo amanecer. Hoy el Evangelio está tomado de San Marcos en el capítulo 10, versículo del 28 al 31. Y es un diálogo muy interesante y profundo al mismo tiempo entre Pedro y Jesús, que obedece a un contexto muy claro. Un hombre se ha acercado a Jesús. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le ha respondido. Básicamente, tú conoces los mandamientos. No mates, no robes, no cometas adulterio, no estafes. Es decir, le nombra los mandamientos. Y el hombre responde diciendo que todo eso él lo ha cumplido desde su juventud. Jesús le dice entonces, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes, dáselo a los pobres y luego ven y sígueme. ¿Qué dice el Evangelio? Que el hombre se fue muy triste porque eran muchas sus riquezas. Jesús aprovecha esta ocasión para darle una lección a sus discípulos. Y es dejarles saber lo difícil que es para una persona atada a sus riquezas entrar en el reino de los cielos. Es allí donde entra este diálogo entre Pedro y Jesús. ¿Por qué? Escuchemos. ¿Qué es lo que Pedro le dice a Jesús? Ya ves que nosotros lo dejamos todo y te seguimos. ¿Estaba Pedro hablando una verdad o estaba mintiendo? Por supuesto que estaba hablando la verdad. No olvidemos cuando Jesús llamó a Pedro, él se encontraba allí junto al mar de Galilea echando las redes con su hermano Andrés. Jesús pasó por aquel lugar y ¿qué les dijo? Sígueme y haré de ustedes pescadores de hombres. Y dice la palabra de Dios literalmente que ellos lo dejaron todo, dejaron sus redes y le dieron a Jesús. ¡Qué hermoso! O sea que Pedro, claro que sí, dejó todo. Él dejó su negocio. Él dejó su casa en Cafarnaún donde vivía con su mujer y también su suegra. Pedro dejó quizás una vida de rutina, de trabajo, en compañía de su hermano y también de sus amigos. Pedro dejó atrás muchas cosas. Ahora él le pregunta a Jesús y nosotros que lo hemos dejado todo. ¿Qué? Básicamente eso es lo que Pedro le está diciendo a Jesús. Jesús, él y los otros discípulos habían renunciado a una vida, habían renunciado a una familia, habían renunciado a vivir en sus casas para poder andar con este predicador itinerante que se llamaba Jesús, poder ser parte de su obra, de su ministerio. Escuchemos ahora lo que Jesús le responde a Pedro. Jesús le contestó. Les aseguro, es decir, no solo le está hablando a Pedro sino a los demás, que vuelvo y repito, también lo habían dejado todo por seguirlo a él. Les aseguro que todo el que deje casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o tierras, por mí y por la buena noticia, recibirán este tiempo presente cien veces más. En casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras. Cien veces más. Dios, aleluya, ese es nuestro Dios. Dios no se deja ganar en generosidad. Oye, bien, Dios no se deja ganar en generosidad. Dios no puede ser jamás superado en generosidad. Jamás. Yo creo que a lo largo de la vida, benditos a Dios, por esas personas que hemos conocido, que han sido generosas con nosotros, personas con un gran corazón, personas que nos han dado, que nos han ayudado, que nos han brindado tanto. Hay muchas personas generosas en esta vida y nosotros somos testigos de su generosidad. Pero ciertamente no hay quien le gane a Dios en generosidad. Nuestro Dios es el dador supremo por excelencia. Sabes que la palabra orar en la Biblia está escrita más de 300 veces. La palabra amar aparece más de 700 veces. La palabra dar aparece más de 2,000 veces. Es decir, que la Biblia entera es un libro que nos habla acerca de dar. Qué importante es la palabra dar. Qué importante es esa palabra porque Dios es un Dios dador. Y cuando nosotros aprendemos a dar al estilo de Dios, es cuando más nos asemejamos nosotros a Él. Piensa en todo lo que Dios nos ha dado. La vida. Esta hermosura de la creación. Él nos da su perdón. Él nos da su fidelidad. Él nos da su gracia. Él nos da su misericordia. Él nos da la luz. Él nos da la paz. Él nos da su alegría. Él nos da el alimento de cada día. El pan de cada día. Él nos da personas buenas, bellas, hermosas a nuestro alrededor. Él nos ha dado la familia. Él nos da los amigos. Él nos da cualidades, talentos, habilidades. Él nos da la vida. Él nos da su gracia. Él nos da su misericordia. Él nos da su paz. Él nos da la tranquilidad. Él nos da la salud. Él nos da el trabajo. Él nos da personas bellas a nuestro alrededor. Es decir, nuestro Dios solamente sabe dar Y por eso nosotros estamos llamados a dar A dar al estilo de nuestro Dios Sabes una cosa, cuando tú y yo somos personas generosas Cuando tú y yo aprendemos a dar Es cuando más nos asemejamos a Dios Tanto amó Dios en el mundo que nos dio a su Hijo Jesucristo Una persona puede dar sin amar Pero es imposible amar y no dar Sí, y cuando tú amas, das La persona que ama es generosa Y el amor es doble si tú quieres Qué importante es aprender a dar Porque el amor con generosidad Es cuando más nos asemeja a Dios Pero también cuando yo doy Yo recibo abundantes bendiciones Un corazón generoso es un corazón bendecido El día de mañana vamos a ser recordados No por lo que hemos recibido Sino por lo que hemos dado Una persona generosa, una persona que sabe dar Es siempre y será siempre una persona feliz ¿Y sabes por qué? Porque hay más felicidad en dar que en recibir Ahí está nuestra verdadera alegría Pero también cuando nosotros damos Y damos al estilo de Dios ¿Sabes qué estamos haciendo? Estamos invirtiendo en la eternidad Porque al final nada nos vamos a llevar Estoy convencido de que nunca has visto Un camión con trasteos o con cosas Detrás de un féretro Arrastrando, llevando las riquezas De la persona que ha muerto Para llevárselas con él o con ella No, ¿sabes por qué? Porque al final no nos llevamos nada Sino lo que hemos dado Al final lo que nos llevamos No es lo que hemos dejado O lo que hemos guardado Sino lo que hemos compartido Lo que hemos invertido en el cielo Compartiéndolo con los demás Qué importante es aprender A dar al estilo de nuestro Dios De este Dios cuya generosidad Es incomparable, es poderosa Este Dios que nos ha dado Absolutamente todo lo que nosotros tenemos Qué importante es vivir la vida Con un estilo propio Al estilo de Dios Y ese estilo es Y se llama la generosidad Hay que dar y dar al estilo de Dios Qué importante cuando Jesús le responde a Pedro En esta vida el 100% Qué importante es esta palabra De Jesús a Pedro En esta vida 100 veces más Una vez más Esta es la gran generosidad de Dios Pero no solamente esto Y continúa Jesús diciendo Aunque con persecuciones Aunque con persecuciones Estoy convencido de que quizás en ese momento Ellos no se esperaban esta respuesta Claro, es hermoso pensar 100 veces más de lo que Dios me da Y me quiere dar En tantas cosas En casa, en hermanos, en hermana En todas sus bendiciones Pero también Jesús hoy nos habla De persecuciones Es decir Que cuando yo sigo al Señor Aunque yo sea una persona Que lo deje todo Por seguirlo a Él También voy a estar Óyelo bien Expuesto al dolor Al sufrimiento A las pruebas A las tribulaciones Claro que sí A las persecuciones Pero todo eso hace parte De la bendición de Dios Es cuando yo desconecto Esa persecución De la bendición de Dios Y veo esa persecución Como si Dios me estuviera castigando Me estuviera maltratando No, recuerda Jesús mismo lo dijo Bendecidos Benditos sean ustedes Cuando los persigan Óyelo bien Ya hay una bendición En la persecución Hay una bendición En la prueba Pablo Pablo fue un hombre Que fue azotado Apedreado Naufragó Pasó hambre Tantas cosas Él sufrió mucho Pero saben algo Pablo siempre oyó Esa bendición Aún en la persecución Aún en el sufrimiento Aún en el dolor Por eso cuando él escribió La carta a los colosenses Llegó a decir En el capítulo 1 Versículo 24 Ahora me alegro De mis padecimientos Por ustedes Pues así voy completando Lo que falta A los sufrimientos De Cristo en mi cuerpo Por el bien de su cuerpo Que es la iglesia Date cuenta Pedro sufrió Claro que sí Pero él dice Me alegro En esos padecimientos Me alegro Me gozo ¿Sabes por qué? Porque él no vio el sufrimiento Él no vio el padecimiento Él no vio la prueba Como un castigo Como una maldición Él lo vio Como una bendición Porque en medio De esa prueba Había un Dios de fidelidad Que estaba trabajando A su favor Un Dios que estaba Canalizando todo Para gloria suya Un Dios Que estaba mostrándole Su gracia Y haciéndole ver Que su gracia Era suficiente Es a través De esos momentos difíciles De persecución De dolor De padecimiento De sufrimiento En la vida Como nuestra fe crece Como nos sensibilizamos Con el dolor de los demás Y como también crecemos En paciencia Y en nuestra dependencia De Dios Jesús hoy lo dice Vas a recibir Cien veces más Pero sabes una cosa También persecución En otras palabras No esperes que Todo siempre Será color de rosa No Prepárate también Para esos momentos De persecución Y lo más hermoso Dice Jesús Y luego Recibirá La vida eterna En el mundo venidero Esta es la promesa Más grande Cuando tú en la vida Eres capaz de renunciar A cualquier cosa Por seguir a Jesús Cuando tú en la vida Eres capaz de dejar algo Por seguir a Jesús Sabes algo Él te promete En esta vida Cien veces más Junto a las persecuciones Pero lo más hermoso La vida eterna Que está por venir Y esa vida Es incomparable Hoy yo quiero rogar a Dios Para que ojalá Nos dé un corazón desprendido Para que nos dé Un corazón generoso Para que el Señor Nos enseñe realmente El arte De dar Y dar con generosidad Para ser doblemente Bendecidos en esta vida No esperes tener para dar Empieza a dar Para que puedas tener Ahí está la No es que nos O no es que Alguien tiene que Esperar Para dar Empieza a dar Para que puedas recibir Y deja que las bendiciones De Dios Empiecen a fluir En ti Pero también A través de ti Al estilo de nuestro Dios Que es un Dios Grande Poderoso Y generoso Que nos ha dado Y nos da siempre Lo mejor Que Dios te bendiga Hoy y cada día Tu vida En el nombre del Padre Y del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Pablo escribió a los filipenses Y les dijo Cuando me acuerdo de ustedes Doy gracias a Dios Y cuando oro Pido con alegría Por todos ustedes Hoy Doy gracias a Dios Por tu vida Y pido a Dios Para que te bendiga Y te acompañe siempre Y quiero invitarles A todos ustedes Para que se suscriban A Facebook Y juntos Podamos seguir Llevando adelante La gran obra Del Señor De tal forma Que el poder Del Evangelio Llegue a todos Los rincones De la tierra Suscríbete Y permite que Dios Siga bendiciendo Este gran trabajo Evangelizador Que estamos haciendo Todos Como familia de Dios Hola amigos Hoy bendigo a Dios Por tu vida Y quiero darte las gracias Por el apoyo incondicional Que le estás dando A este programa Palabra Viva Quiero invitarte Para que nos sigas apoyando Para que te suscribas Y así Puedas obtener La exclusividad De los temas Que semana tras semana Voy a desarrollar Para tu crecimiento espiritual Gracias una vez más Por este gran apoyo Pido a Dios Para que te sostenga Para que te bendiga Y sobre todo Para que te puedas unir A este esfuerzo Que estamos haciendo De hacer posible Que el mundo entero Sea tocado Por el poder De Jesucristo Y de su palabra Que Dios te bendiga Y gracias por tu apoyo